cómo están queridos amigos un saludo muy cariñoso para todos ustedes miren acá quería mostrarles seguimos reciclando esta es una rama seca miren una rama seca que al podar el ciruelo que tenemos en casa a salen muchas ramas verdecitas y se ven muy bonitas entonces yo a cada una de ellas voy cortando el tamaño que necesito y con un alambre como están verdecitas con un alambre le voy dando forma la forma que yo quiero que tenga mi rama para hacer un bonce entonces yo acá está deformado después de varios meses ya quedó seca y ahora la estoy utilizando para hacer un bonsai de hojas verdes y unas flores pequeñitas que la vamos a mostrar más adelante pero estas hojas qué bonitas quedan quiero indicarles cómo hemos procedido tenemos he utilizado la botella grande de coca cola las que tienen estas ranuritas y he cortado esta parte central no le quito la base y también la parte superior y esas dos partes yo la estoy utilizando para hacer otros arreglos que ustedes podrán observar en los tutoriales que he compartido entonces para cada hojita estoy guiándome de dos ranuras entonces yo corto ya en una forma segura porque me estoy guiando con las ranuritas así voy cortando las los amigos que no no hayan conseguido una una botella de plástico de coca cola por decir pueden pueden medir la circunferencia de la botella o si no hacer unos cortes largos de 7 centímetros y medio este pedacito de plástico tiene 7 centímetros y medio y tiene un largo de 19 y medio hasta 20 centímetros puede ser entonces yo voy a ir formando mis hojitas primeramente yo me voy a basar del centro del centro para armar un tallito pequeño que me va a servir para pegar a la rama ya entonces voy dándole la forma de la hoja le dejo un pequeño ancho para el tallito que me va a servir que vamos a utilizar para pegarla en la rama o al alambre que nosotros queramos utilizar miren acá tenemos voy a esta forma y le cortamos una más para que ustedes vean y estoy cortando una un aproximado de 7 centímetros después de 7 centímetros doblo para formar mi hojita dejo un pequeño espacio y ya tengo mis hojitas vamos a utilizar las hojitas que podamos hacer bien ya tenemos acá entonces con el fuego le voy a ir dando una forma que las los bordes no queden muy tirantes muy este cortantes no entonces con el fuego yo voy a ir suavizando los bordes así miren ahí está ya queda un poco más igual hacemos todas las hojitas que queremos utilizar vamos a ir pasando por el borde ok y ya no van a quedar tan cortantes no ya le da una forma una apariencia de vitrio así así y de repente quiero darle puedo doblar así no voy a doblar y luego un poquito voy a ondear esa cara bueno pero esta es la forma que nosotros vamos a ir utilizando para cada hoja ok entonces ahora yo quiero indicarles como he pintado mis hojitas lo que yo hice lo que voy a hacer fue primeramente esta va a ser la cara de la hoja la 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 que vemos no ves y en vez se llama verdad ayúdenme amigos entonces yo voy a utilizar un pincelito o no traje un pincelito o no traje un pincelito pero por decir voy a hacer unos como una una venita de la de la hoja ok así vamos formando las venitas con la pintura marrón luego de que ya haya secado yo le voy a pasar la pintura amarilla como esto está fresco se va a confundir entonces yo voy a esperar que seque para pintar con la pintura amarilla pero podemos ir bordeando no voy a tocar las partes donde está la pintura así puedo ir bordeando en una forma en una forma dejando las partes vacías ok no voy a pasar donde está la pintura fresca porque se va a confundir mire ya voy formando mi hojita luego luego puedo utilizar el color verde ok está con la pintura ok luego voy a pintar las partes de esta forma voy a ir cubriendo pero yo lo estoy haciendo acá con mucho cuidado para que no se mezcle los colores se mezclan y bueno nos va a salir una hoja también bonita pero prefiero que se vean marcados los colores ok mire así todo el tallo lo pinto y va quedando mi hojita de una forma muy simpática qué pasa si es que yo lo mezclo mire mire levemente estoy mezclando ha secado un poco y aún mantiene las venitas mire entonces esta es la forma que nosotros vamos a proceder para pintar nuestras hojitas ok amigos es una forma bien sencilla podemos utilizar los colores este rojo naranja todos los colores que nosotros querramos darle a la hojita bueno lo estoy confundiendo acá porque ha secado la venita mire mire entonces ahora yo voy a dejar que seque mi hojita por ejemplo acá tengo otra que también he pintado con el color rojo mire entonces son colores que nosotros vamos a combinar de acuerdo todo a nuestro gusto vamos a cerrar nuestra pinturita como acá tengo una más voy a aprovechar de dejar pintada así por parte porque tengo acá una pintura mire mire qué bonita queda combinando verdad entonces voy a dejar este espacio para otro color ok amigos es así como vamos a ir pintando nuestras hojitas dándole los colores que nosotros queremos entonces acá tenemos entonces acá tenemos ya una hojita que está seca esta ya seco y entonces donde la voy a colocar puedo colocarla en la parte en la parte inferior con el floral tape les cuento que copito es uno de los perritos que también tenemos se llevó mi floral tape y feliz estaba él jugando tengo a peter a copito y a tosh tengo tres perritos muy bonitos pero son muy traviesos tan traviesos que me paran quitando mis materiales entonces así vamos y ahora yo voy a culminar este bonsai con unas flores que también el tutorial se los voy a mostrar más adelante ahora quería mostrarles la forma de cómo estamos haciendo nuestra nuestras hojitas ok es así como va quedando miren que queda muy bonito acá lo hemos combinado con rojo acá hemos predominado más el verde acá el verde oscuro o sea todas son unas hojas otoñales podemos decir no porque en otoño van cambiando de color nuestras hojas la primavera llega con unos colores hermosos pero en cada estación va definiéndose un color un color diferente no pero nuestra creatividad va a hacer que perdure el color que nosotros queremos y son artificiales y vamos a tenerlo siempre esta facilidad que yo pinto por la parte del revés se puede decir del en vez es para que esta parte delante quede brillante entonces como suelen empolvarse es muy fácil quitar el polvo por esta parte que no va a afectar la pintura que hemos aplicado bien queridos amigos espero que les haya gustado regalenme su me gusta suscríbanse a mi canal compártanlo amigos y no se olviden de marcar la campanita para que les siga llegando todos mis videos acá yo tengo una botella esta botella que la he trabajado y la coloco así miren y podemos tener este arreglo yo les voy a mostrar el arreglo final con las flores como quedó este hermoso gracias amigos nos estamos viendo muy pronto